Hola, soy José Ignacio Beteta, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. Existe un proyecto de ley del congresista Hernando Ceballos que busca declarar de interés nacional el medicamento Atazanavir, un medicamento dedicado al tratamiento de pacientes con VIH. Esto es necesario, declarar de interés nacional este medicamento es necesario para poder conseguir obtener la licencia obligatoria. Un término acuñado para darle permiso al estado de usar un medicamento que aún tiene una patente exclusiva de un laboratorio de una empresa, romper ese candado y entonces utilizar este medicamento sin la autorización, sin el permiso de la empresa que cuenta con la patente para utilizarlo el mismo o para que terceros se encarguen de utilizar este medicamento y distribuirlo. Esto evidentemente rompe las reglas de juego del mercado. ¿Por qué? Porque para que esto se dé, para que este medicamento sea declarado de interés nacional y por lo tanto se tramite esta licencia obligatoria, se tienen que demostrar algunas condiciones. Por ejemplo, que hay una situación de emergencia muy grave, que hay una epidemia que está muy avanzada y que no se puede controlar, o que hay un desabastecimiento crónico comprobado, entre otras causales. Sin embargo, cuando uno analiza la situación del VIH en el Perú, demuestra tres elementos comunes. Lo primero es, no existe un desabastecimiento de medicamentos menos de Atazanavir, es decir, este medicamento ha estado en el stock y ha sido el stock suficiente para atender a los pacientes con VIH. Y en segundo lugar, en el Perú el VIH es una epidemia controlada, concentrada. Esto que quiere decir no alcanza siquiera el 1% de la población general. En tercer lugar, no estamos en un contexto de emergencia por alguna catástrofe natural que haya bloqueado o generado obstáculos para la distribución de este medicamento. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de este proyecto de ley? Habría que preguntarles a los congresistas, porque las leyes que tienen que hacer tienen que ser leyes con sustento, leyes con un análisis costo-beneficio. ¿Quiénes ganan con esto? Nadie gana. Cuando estas leyes se proponen y salen a la luz, son aprobadas, lo que se rompe es el incentivo para que las empresas privadas, sean nacionales o internacionales, inviertan en innovación, en investigación. Porque eso es lo que genera una patente, la posibilidad de uno poder invertir, innovar e investigar. Sin patentes, sin un respeto por las patentes, sin un respeto por la propiedad intelectual, lo que se genera es justamente desincentivo para la inversión, innovación y desarrollo. Y por lo tanto, menos calidad en los medicamentos, en los tratamientos que usan los pacientes peruanos. Muchas gracias.